Maestro Franklin Moya Los hombres que son de respeto no merecen esto cuando no hay rencor Esto no es pretensión, es una confesión, tienes que escucharme Si cometí un error yo te pido perdón y tú puedes darme Si cometí un error yo te pido perdón y tú puedes darme Sabes bien que estoy casado ya y con hijos bajo de mi techo Ningún colibre y por muy honesto una sola flor no va a chupar Aunque su aroma sea el predilecto otro néctar el sale a buscar Por eso dentro de mi pecho yo tengo un corazón completo Y tuyo es la mitad A ti el tema del cumplimiento te va a tocar con el respeto Como el que tengo ya Y ya pa' qué me gritó en la cara Dijo con ganas de llorar Conmigo no consigues nada Se perdió la esperanza ya Y ya pa' qué me gritó en la cara Dijo con ganas de llorar Conmigo no consigues nada Se perdió la esperanza ya Y ya pa' qué Ay ya pa' qué Y ya pa' qué mi vida Ay ya pa' qué Colegas, hermano y amigo Luis Carlos Carnica Con sentimientos Eder Mayín Vulgar Es opositor de mi pueblo Apreciado rector José Miguel Coñero Tejada Pa'lante, pa'lante En el barro sexo Ay, tú siempre buscas un pretexto Cuando yo te ofrezco mi sincero amor A veces me pongo molesto Me alejo y regreso como el chupaflor Que el néctar que sacó De aquella linda flor hoy la tiene en cuenta Y otra flor encontró Su aroma coincidió con el mismo néctar Y otra flor encontró Su aroma coincidió con el mismo néctar Y al chupaflor le tocó cuidar Las dos flores que había conseguido Y lo mismo voy a hacer contigo Y mi esposa que tengo en mi hogar Y las que recién favoritismo Porque las dos pa' mí son igual Yo lo que quiero es que tus hijos Tenir vanitos de los míos Que eso pa' mí es normal Mi corazón ya dividido Por dos amores conseguidos Me tienes que ayudar Y ya pa' qué me gritó en la cara Dijo con ganas de llorar Conmigo no consigues nada Se perdió la esperanza ya Y ya pa' qué me gritó en la cara Dijo con ganas de llorar Conmigo no consigues nada Se perdió la esperanza ya Y ya pa' qué Ay ya pa' qué Y ya pa' qué Y ya pa' qué La esperanza ya Gracias.